La semana comenzó con escándalos aerocomerciales. Sí, no es la columna de Guillermo Carril, pero hay que decirlo. La filmación de un vuelo en donde se nota un piloto leyendo un comunicado de los sindicatos, eso revela una maniobra que causó bastante revuelo en todos los medios. Pero ¿qué pasa? Ahora el día lunes conocemos que un piloto, los sindicalistas lo quieren obligar a leer esa misma nota y el piloto se descompensa y suspende el vuelo. Esto fue en Ushuaia. Final de la historia, Aerolías Argentinas decide denunciar a APLA por el uso político del puesto de piloto para leer un mensaje con contenido político, algo que está prohibido en las normas del mercado aerocomercial. Bueno, esto podría ser un escándalo hasta que de pronto un avión de Flybondi con la cola justo cuando está a punto de decolar termina por rasparla, por pegarla contra la pista, tiene que suspender el vuelo. Un escándalo. Y los sindicatos que estaban justamente en falta por lo que habían hecho leyéndose comunismo de prensa quedan validados porque el modelo low cost de Flybondi resulta que es una porquería. En pocas palabras, nadie va a investigar si el piloto de Flybondi hizo esa maniobra a propósito o no. Nadie va a investigar por qué ocurre esa maniobra. Pero qué sospechoso que todo esto ocurra. Es muy sospechoso. Es como que el sector aerocomercial quiere ellos, los sindicalistas, mandar. Bueno, lo han hecho en los últimos 30 años. ¿Por qué van a dejar de hacerlo ahora?